Por otro lado también tenemos un proyecto por el momento modesto, pero que está relacionado con la calefacción y con el plan calor, que es poder nosotros fabricar desde la cooperativa, coordinar un trabajo de fabricación de estufas que tengan como combustión pellets de origen vegetal de la forestación, digamos, desechos forestales. Así que le gustó también ese proyecto y bueno, ya lo estamos nosotros tratando en el Consejo de Administración para poder elevarlo a la provincia a ver cómo articulamos un convenio de provisión de estufas y de pellets. Y la idea es que ese programa se incluya dentro del plan calor, ¿no? Entonces en lugares donde la provincia está distribuyendo leña, por ahí el tema del pellet, que es una combustión de muy alto rendimiento, en un principio nosotros traeríamos el pellet de afuera, pero tenemos todo el recurso forestal disponible, digamos, y sería un beneficio para la comarca que nosotros produzcamos el pellet acá con la biomasa que hay disponible, que hoy se quema en invierno, genera inconvenientes ambientales, y riesgos de incendio incluso en el verano. Entonces poder trabajarlo de esa manera, digamos, lo estamos pensando, está pensado, estamos escribiendo el proyecto, y la idea es poder articular con la provincia para que esto también se incluya dentro del plan calor. También le planteamos otros proyectos que tiene Copetel como parte de su visión de crecimiento de la cooperativa, y con ustedes ahora, con el cable, que está resultando un motor importante para la cooperativa, porque vienen de todos lados a pedirnos que lleguemos con la señal. Entonces le planteamos el proyecto para New York Inco, para llegar con fibra óptica a New York Inco, dar conectividad allá, estuvo el intendente de New York Inco reunido con nosotros, la idea es poder llegar con fibra, con internet y con el cable. Entonces, bueno, un trabajo para ustedes, van a tener que producir noticias a New York Inco, pero lo vio con muy buenos ojos y dijo, está a toda la predisposición, incluso si necesitamos algún tipo de asesoramiento técnico, o aval técnico de Altec, también estaba disponible. Así que bueno, vemos que viene todo bien, fue una buena reunión con la gobernadora y con el presidente del ente coordinador de la cordillera, se nos abre un buen camino de comunicación, que nos había costado al principio, porque hace dos meses que estamos pidiendo desde que ingresamos, estamos pidiendo audiencia. Esperemos que todo vaya por buen camino, no sé si me olvido algo Laura, y bueno, pero la verdad que volvimos contentos porque fue una buena reunión. Una reunión, Laura, muy productiva realmente, importante a comienzo de este año, y de este primer periodo de gestión de este consejo de administración, son importantísimos este encuentro con la gobernadora. Sí, por supuesto, porque estamos tratando de fortalecer desde la cooperativa y de impulsar fuertemente los servicios que presta la cooperativa, como es el servicio de internet y el servicio de gas, básicamente, y de introducir este otro que tiene que ver con la información, con la comunicación, como es el canal, pero siempre para avanzar en esto se necesita del apoyo y del aval, tanto de la municipalidad como de la provincia. Así que distintos tipos de avales y autorizaciones, pero bueno, poder contar con una entrevista donde le contemos cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras intenciones, para así lograr el apoyo, tanto a veces administrativo, como político en las proyecciones que nosotros queremos hacer desde los servicios. Estamos muy entusiasmados con todo lo que tiene que ver con internet, tanto en la localidad como internet a nivel rural y de las comunidades, y siempre necesitamos el acompañamiento de la municipalidad y de la provincia. Así que bueno, por un lado lo contamos, lo informamos, y por otro lado también vamos solicitando ese apoyo.